Hola amigos, se acerca la recta final del torneo del todos contra todos Millonarios ya está clasificado el famoso grupo de los ocho Pero esto no se acaba hasta que se acaba Y el objetivo es salir campeones El problema que tiene el cuadro embajador Definitivamente todos lo conocemos Hay una falta de nómina, hay una falta de recambio de peso para la institución Y esto empieza a ser un problema desde ahora con los expulsados y ahora lesionados Directivas, ojalá esto no nos vuelva a costar el título para final de año Uno de los hombres que tiene molestias físicas y que es hombre fundamental para el profesor Alberto Gamero Es Andrés Ginás Sin embargo, podría estar para este partido del fin de semana contra el Deportes Tolima No obstante, Gamero le podría dar un descanso y ponerlo pocos minutos en el encuentro Para evitar que tenga una recaída Sí, podría ser una baja sensible Pero en mi humilde opinión, yo creo que a Murillo A pesar del error que tuvo frente a la equidad Es que ni error, porque es que, bueno, no tuvo buena suerte en esa jugada en el gol de la equidad Me parece que está pasando por un gran momento Y en caso tal de que el profe le quiera dar descanso a Ginás para que no tenga una recaída Es el candidato perfecto para reemplazarlo El que sí tiene la situación más complicada es Andrés Felipe Román Se sabe que su situación es difícil y podría perderse el encuentro de este fin de semana Se espera que su progreso se pueda dar lo más pronto posible por beneficio del conjunto azul Y que pueda disputar este partido que es importante para los capitalinos Se viene de dos derrotas consecutivas Y pues se quiere asegurar lo que es ser cabeza de serie Y no perder más puntos en reclasificación Así que ánimo Ginás, ánimo Pelao Román a ponernos en forma Vamos a recuperarnos porque los necesitamos Ahorita en esta recta final es cuando más los necesitamos Se acercan las finales Y ojalá, y ojalá, esto no nos vaya a costar al final Ya empezamos con las expulsiones Y ahora algunas bajas por lesión Que no empecemos como las finales del semestre pasado Vamos niños, necesitamos salir campeones Y antes de pasar a hablar de Freddy Guarín Quiero recordarles que aquí en la descripción Tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol Se llama OneFootball Y con ella estaremos al tanto de lo último de nuestros equipos favoritos Puedes utilizar el código QR para descargar directamente la aplicación ¿Qué esperas para hacerlo? Y es que después del incidente que tuvo Freddy Guarín Ya hace unos meses atrás Esperábamos su regreso, esperábamos con ansias Alguna explicación que saliera a dar la cara Pero desafortunadamente no fue así Freddy Guarín regresa pero no a las canchas Regresa a las redes sociales Posteando una foto en la que sale con su madre Pasando tiempo con mamá te amo mi negra hermosa Bueno me causó curiosidad que en algunas noticias decía Sus posibles indicios de dejar al fútbol Que va a dejar el fútbol O sea de verdad posibles indicios Si Freddy Guarín dejó el fútbol ya hace rato Regresa pero regresa más gordo Freddy Guarín que desafortunadamente decepcionó a los hinchas azules Nos decepcionó porque si año tras año tras año tras año Insistiendo a los hinchas luchando Peleando con las directivas Mandándoles indirectazos Exigiendo jugadores de peso Al final trajeron a Freddy Guarín con sobrepeso Se estaba ya poniendo en forma Esperábamos muchísimo de él Lo deseamos por muchos años Para que al final pues salga con esto Se retire muy pronto No luchó, no peleó, no lo intentó Obviamente pues cada quien tiene sus razones Más que todo él pues yo creo que algo personal Pero bueno al final pues había dicho Que iba a salir a dar la cara Que le iba a dar una explicación a los hinchas azules No fue así Ya Freddy Guarín adiós del fútbol Regresó esta vez pero más gordo de lo que estaba antes Pero pues bueno Él tomó su decisión Sus razones tendrá Te deseo de todas maneras De todo corazón Que te vaya muy bien en tus próximos proyectos Pero no hay que ocultarlo Nos decepcionaste Por lo que bueno amigos Espero que les haya gustado este video Y mi humilde opinión Si es así les encargo un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse Y vamos millonarios Se viene la recta final de esto Por Dios Millonarios Atlético Nacional Atlético Nacional Millonarios Yo creo que todos estamos esperando ese partidazo Antes de que arranquen lo que son las finales A demostrar quién es favorito Esto se va a poner buenísimo No se les olvide Like, suscribirse No siendo más me despido Y nos vemos hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me trupo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios El cielo es azul